El presentador también. Muchas gracias. Y señor, bueno, nosotros somos el trío de los hijos de Sergio Moya Molina. Venimos de Bailumán a cantarle a ustedes, hoy, en esta hermosa ceremonia de cocina caliente, creo que se llama, cocina caliente, a través de CENA, nuestra institución, pero, para orgullo nuestro, una de las mejores, bien dirigidas de Colombia, es la seccional César. En manos del doctor Eduardo Mena y del Negro Saavedra. Éxitos en esta nueva etapa que tienen ustedes en el CENA. Ok, dice. Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte. Desde hace un tiempo, me busco la forma para hablarte. Ven y carlemos de cosas que no te dan recuerdo. Comprar de viejos, caminos, que marcan a mi pueblo. Pueblo de mi cuida, de realidades, en mi presión. Toda la grandeza, de un gran destino, que Dios te dio. Pueblo de mi cuida, de realidades, en mi presión. Toda la grandeza, de un gran destino, que Dios te dio. Ay, que bello es el cielo, de la tierra mía. Y el paisaje, de un gran destino. Pa' que el paisaje nació, sobre una calle del sol. Y aquí el destino, marcó el sendero de mi canción. Y desde entonces yo soy, romántico y soñador. Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión. No puedo cambiar la fuerza de mi expresión. La ciudad de la ciudad. Tengo palabras de aliento, porque tengo poesía. No traigo el viento, la fuerza que tiene la atmósfera Traigo mi pecho encendido, me puede confortarlo Cuando le canto a mi tierra, me siento enamorado Traigo otra esperanza, memoria alegre de aquel canto Que en besos y flores, mi Miguel Alba mata el dolor Traigo la esperanza, memoria alegre de aquel canto Que en besos y flores, mi Miguel Alba mata el dolor Y las nubes descansan en la serranía Y al balan al valle, llueven de alegría Aquel paisaje nació, sobre una tarde de sol Y allí el destino, marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy, romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Más porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión ¡Hay algo! ¡Hay algo! Gracias por ver el video.